Subtitulado por Jnkoil 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 Me dices que debo olvidarte Porque eso es mejor para los dos Pero como crees que amándote tanto Pueda de mi alma arrancarte Quizá para ti no es muy fácil Pero para mí es algo imposible No puedo intentarlo, pensarlo, sufrir Como le digo al corazón que te olvide Inténtalo tú A ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidar todo mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme a la soledad Como te olvido Inténtalo tú Lo estés Lo estés A tus padres para que el noviazgo tenga solución Diles que mi jean casado Y mi par de aretes son dos a de hoy Háblales de mi persona Diles que yo tengo buena educación Porque ellos me encuentran raro Al mirar la forma de mi pantalón Diles que te amo Como nadie te ama Como no te amara un hombre con corbata Si te amo yo Diles que te amo Como nadie te ama Porque no es la moda La que se enamora Es el corazón Los teles Los teles Los teles Te has convertido en un obsesón Me asjojo una enfermedad Eres mi necesidad No te puedo dejar de amar Me has convertido en mi obsesón Me asjojo una enfermedad Eres mi necesidad No te puedo dejar de amar ¿Por qué me mandas esta prueba cruel, señor? ¿No ves que agoniza mi corazón? Y un día yo estoy en una depresión Alejado debo estar de ti La vida es injusta para nosotros dos Debemos ocultar nuestra pasión Tú duermes junto a él, pero yo soy El que te hace sentir Yo soy yo Desde toda una eternidad Eres mi necesidad No te puedo dejar de amar Me has convertido en mi obsesión Desde toda una eternidad Eres mi necesidad No te puedo dejar de amar Los chicos de aventura Pasa y siéntate Tranquilízate Al fin ya estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate 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 Eres mi necesidad ¿Qué más te da? Estás de mí Que me engañas Y me hieres Y fueron mis manos Los que te escribieron la carta Han sido mis celos Han sido mis celos Que te pusieron la trampa Es mi corazón El que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Yo para siempre Yo para siempre Dejen que les cuente Que les diga Que les platique Que les mencione Y les comente Una historia real Cuenta la leyenda Que en Los Ángeles De Puebla Cuando tocan las campanas Con risas y carcajadas Al ritmo de unas palmadas Se ponen a bailar Dicen que en las noches Muy contentos Muy alegres Y felices Todos juntos Se han puesto a bailar Con la china pobrana Con todas las mexicanas Y también las paraguayas Juntos con las colombianas Hasta con la chica hispana Se han visto bailar Bailan, 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 bailan Bailan Los Ángeles de Puebla Bailan, 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 bailan Bailan la cumbia de su tierra Bailan, bailan, bailan Bailan Los Ángeles de Puebla Bailan, bailan, bailan Bailan la cumbia de su tierra El saludo es para Robin María y Jorge Pastrana Hoy quiero decirte que eres una flor, linda, perfumada y con mucho color Tus pétalos tan suaves me gusta tocar, tus frágiles ramitas se pueden quebrar Cada mañanita cuando sale el sol, luces muy bonita como un girasol Eres la más deseada de todo el jardín, para un fin de semana te quieren a ti Pero lo malo es que... Te dejas tocar, te dejas mojar, cualquier gusanito en ti puede entrar Y con el calor te empiezas a abrir y con una lana te pueden comprar Te dejas tocar, te dejas mojar, cualquier gusanito en ti puede entrar Y con el calor te empiezas a abrir y con una lana te pueden comprar Mírala, 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 qué bonita flor Pero lo malo es que a todos les dicen que sí Y con mi chaleo... Caminar tan seguro, los ojos claros como ningunos Yo nací a un besador de él Oh wow, está nacer Oh wow, está nacer Que la más llena de orgullo, con un carácter siempre tan tuyo Y esta manera de querer Oh wow, está nacer Oh wow, está nacer Me enamoré, a verla por primera vez Yo que juré, ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz de nuevo a tu sombra y ya nunca te he querido así Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi tristeza y mi calma Ella es mi sueño de mujer Oh wow, está nacer Oh wow, está nacer Y en mi noche en el albar, ella me busqué para mi alma Mi vida y tu amante fiel Oh wow, está nacer Oh wow, está nacer Mía, porque siempre te tomo en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, aunque quieras negarlo eres mía Mía, aunque tenga mis manos vacías Mía, procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes por qué es así Mía, porque yo te enseñé la poesía Mía, que me enseñan la noche al día Mía, entre sabanas llenas de amor Mía, aunque vueles mucha tú eres mía Mía, aunque tenga tu compañía Mía, yo sé quién tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes por qué es así Mía, tú sabes por qué es así Mía, tú sabes por qué es la vida 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 Ahora no sufrir más Pero llegaste tú Y te adueñaste de mis días Dijiste que me querías Y no puedo dejar de pensar en ti Sabes bien cuánto te amaba Y aún así no te importó jugar contigo Te quedé con una herida Que no me deja respirar Dime qué hacer Cómo encontrar una razón para olvidarte Dime qué hacer Para escapar de este dolor y llorar Vas a buscarme Porque llevas el recuerdo de mis besos en tus labios Porque si en ti cada minuto que transcurre te hará daño Y ese vacío jamás podrás llenarlo Vas a buscarme Cuando llorando sientas que te hago falta como al aire Cuando el recuerdo venga solamente para tormentarte Y mi lugar no pueda ocuparlo nadie Vas a buscarme Sabes no será tan fácil aunque intentes olvidarle No lo puedo dejar Me siento herido Chiquita Ya estoy un nuevo nuevo Los chicos se aventuran Los chicos se aventuran Soy el aire que respira al despertar El agua que le da vida El agua que le da vida Las letras que la consuelan Hermano la amo Si eres todo esto yo soy el rey de su vida Mejor dicho tu otra mitad El principio que ella esperaba No, 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 no Yo la quiero amar Es así porque el rumbo del arcante aquí no te cae Hermano no Hermano no Yo la quiero amar Ella en mis brazos está Hermano déjala Hermano déjala Hermano déjala 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 Hermano sabes que la amo Que su amor no puedo olvidarlo No, 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 no No puedo olvidarlo Que su amor no puedo arrancarlo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Emiliano y Alfredo Los chicos aventura D.J. G. Napia On the mix Si pudiera encontrar las palabras Para poder decir lo que siento yo Si pudiera expresar mis sentimientos Gritaría que te amo Si pudiera encontrar la forma De decir que eres todo para mí Si pudiera revelarte que contigo he descubierto el amor Si pudiera Si pudiera Gritaría que te amo Que te has vuelto una obsesión Y que siempre estás presente Y vives en mi corazón Gritaría que te extraño Que he perdido la razón Que imagino tus caricias Que estoy loco por tu amor Gritaría Que te amo No, 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 no Recuerdo que el día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías en tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Lluvia que cae golpea en el cristal Siento vacío si no estás a mi lado Siento como yo te dejé partir Cada momento Sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer El ritmo de hoy es maravilla Siento como yo te esperaré Siento como yo te esperaré Siento como yo te esperaré Siento una pena amor Una pena que me quema el alma Nunca se me ocurrió Que yo sin ti ya no sería nada Arrepentido, arrepentido estoy Por dejarte sin decirte nada Amor, 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 te pido perdón Dame tu calor, que tú y yo somos un amor en llamas ¡Bien! 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 Tengo que confesar que no te puedo olvidar Que no puedo calmar mi dolor Es el dolor de tu cuerpo, de tu vida y de tus besos, de tu amor Tengo que confesar que calme mi ansiedad Que no puedo evitar mi dolor Ser dueño de tu cuerpo, de tu vida y de tus besos, de tu amor Roberto Borrón y su orientado internacional Tengo que confesar que no te puedo olvidar Ser dueño de tu vida y de tus besos, de tu vida y de tus besos La realidad es que cuando ella camina, ella me quiere matar Pasan los días y el tiempo en mí es una agonía Me siento morir y poco a poco está acabando mi vida Cada minuto me atrapa la melancolía Siento que mi pobre alma está quedando vacía Y es que no te tengo a ti, tú que siempre has sido mía No hace mucha falta a mí, eres que la luz a mi vida Yo a ti te amo, te amo, te quiero demasiado Yo a ti te extraño, te extraño, deseo estar a tu lado Yo a ti te amo, te amo, te quiero demasiado Yo a ti te extraño, te extraño, deseo estar a tu lado ¡Es el nuevo, nuevo! Los chicos de aventura Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Esquiva, esquiva, esquiva Ayer, me dijiste que mañana Mañana, que he pasado, que he pasado Y así, se fue toda la semana Y yo, esperando, esperando No sé por qué No te portas tan esquiva No sé por qué No te portas tan esquiva No sé por qué No te portas tan esquiva No sé por qué No te portas tan esquiva Esquiva, 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 esquiva Y como dice... Y otra vez. Ojos negros de mi samba perdidos por ti Mientras que tu pobre amante llorando por ti Mientras que tu pobre amante llorando por ti Los teles Acelera mis latidos Me roban los suspiros Acelera mis latidos Quédate No ves que quiero contigo Vayas donde vayas yo te alcanzare Y si no me llamas te cantare Con un juego de palmeras Sobre la costera Hasta hacer que me quieras Eres mi princesa Eres mi sirena Y yo quiero que sepas Ye ye Te amo, te amo Ye ye Te extraño, te extraño Ye ye Te amo, te amo Ye ye Ya dame la mano Y en Puebla Y en Puebla Elisa Claudia Y Andrea Babies Tu sonrisa Tu cabello Esos ojos que son tan bellos Dulce brindos Dulce brindos Es tu aliento Que bonito se ve tu vuelo Pum 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 Acelera mis latidos Uh Me roban los suspiros Pum 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 Acelera mis latidos Quédate No ves que quiero contigo Y entre lo nuevo Nuevo Putos chicos saben que procuramos Cazunqueitas Como te quiero Caminar tan sea seguro Los ojos caros como ninguno Y una sonrisa flor de miel Oh, oh, hispanicér Oh, oh, hispanicér En la mañana de orgullo Con un carácter siempre tan suyo Y esa manera de querer Oh, oh, hispanicér Oh, oh, hispanicér Me enamoré Al verla por primera vez Por lo que juré Ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces El buen fe le de nuevo Hace el sombrer Y ya nunca le he querido así Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer Oh, oh, hispanicér Oh, oh, hispanicér Y en mi noche en el alba Ella es mi culpa Que para mi alma Mi vida y a tu amante fiel Oh, oh, hispanicér Oh, oh, hispanicér ¡Báilale! ¡Manzanita revilla! ¡Báil bear , báil bear, báil bebé! Desde que llegaste, no me quema el frío, me hierve la sangre, siento tus latidos. Desde que llegaste, ser feliz es mi vicio, contemplar la luna, mi mejor oficio. No te prometo amor eterno, porque no puedo, soy tripulante de una noche, aventurero. Un cazador de mariposas, cuando te veo, y resumido en tres palabras, ¿cuánto te quiero? A la babababase, a la babababase, ¿cuánto te quiero? A la babababase, a la babababase, a la babababase, ¿cuánto te quiero? De Chinantla, para ti, Gary Mendoza, y ahí jao jao. Los Gary de Chinantla, los jefes de la cumbia. El grupo es liderazgo, el romantismo de México. Los chicos arreglarán. Puedo ver en tus ojos, que no mienten, que ahora quieres a él. Puedo ver en tus ojos, que conmigo no piensas volver. Puedo ver en tus ojos, que conmigo no piensas volver. Yo te quiero, como a nadie, solo soy de ti. Puedo ver en tus ojos, que conmigo no piensas volver. Por favor, nunca lo olvides, nunca, y que seas muy feliz. Puedo ver en tus ojos, que conmigo no piensas volver. Mi amor, te lo tengo al jardín. Puedo ver en tus ojos, que conmigo no piensas volver. Dile por favor que no demore en llegar, hay un enfermo aquí Tal vez puedas ayudar, mi alma se parte en dos Estoy enfermo de amor, Yo no quiero Tylenol, Yo no quiero un doctor Yo quiero una enfermera que me alegra el corazón Ay, yo no quiero Tylenol, yo no quiero un doctor, yo quiero una enfermera que me alegre el corazón Y estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Y este es tu grupo, Maravilla, de Robin Revilla Y SuperD ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Vaya Richie! ¡Vaya! Soy de la tierra que nunca descansa y que siempre sale el sol Soy de la tierra que jugó batallas y siempre las ganó De morena y humilde, de orgullosa tradición Hombre que siempre trabajan y demuestran su valor, de ahí soy yo Donde la tierra es fértil pero casi no hay dinero Donde la raza tiene que emigrar a buscar su porvenir Allá muy lejos en otro país aprecian tu trabajo Mi raza tiene la fama de que nunca nos rajamos, de ahí soy yo Yo soy de Puebla, que linda es Puebla Donde la cuna sonidera también creció Yo soy de Puebla, que linda es Puebla Donde la cuna sonidera también creció Yo soy de Puebla, que linda es Puebla, que linda es Puebla Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón rindir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Tu ausencia es lo que me mata Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón rindir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser Tu ausencia es lo que me mata Yo si te quiero, eres la única que prefiero Tú eres mi meta, yo quiero llegar yo primero Si tú fueras un bar, yo sería el mesero Eres un cigarro que no tiene cenicero Hay muchas cosas que quiero y yo no es ser sincero Discúlpame si mi manera de hablar es grosero Pero tu corazón es muy puro Y así te quiero y te lo juro, mi negro Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón rindir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser Tu ausencia es lo que me mata Y en la universidad de la cumbia Gerardo Ortiz ¿No que no? Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón rindir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Tu ausencia es lo que me mata Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón rindir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser Tu ausencia es lo que me mata Yo si te quiero, eres la única que prefiero Tú eres mi meta y quiero llegar yo primero Si tú fueras un bar, yo sería el mesero Eres un cigarro, eres un cigarro que no tiene seno y cero Hay muchas cosas que quiero y uno es ser sincero Discúlpame si mi manera de hablar es grosero Pero tu corazón es muy puro Y así te quiero y te lo juro, mi negro Quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón rindir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser Ausencia es lo que me mata Ausencia es lo que me mata Ya todos los chavos son hideros de mi barrio Se vienen estacando El sonido está empezando Con personas y trompetas la cumbia ya está sonando Con besos y saludos el sonido la presenta La cumbia está buena Cumbia de los barrios Cumbia de los barrios Ready No Atende Tornando Tornando Divino Lo Uniphbrito Dos ¡Gracias! No la miro al pasar, la chica de luna, con su pelo al viento, me quema por dentro, su mirada al pasar, me hace vibrar, con el pensamiento, es un golpe de mar, su sonrisa al pasar, me hace volar. Si yo tuviera valor, para poderle hablar, si yo vuelvo a Don Juan, para poderle amar, la chica de luna, la de los ojos de mar, la chica de luna, la de la boca sensual. Ay, amor, donde tú estés, te extrañaré. El amor de mi vida, mi pasión, mi alegría. El amor de mi vida, mi pasión, mi alegría. Pesadillas, siempre en tu corazón. Esta noche, como todas las noches, voy a ser del mío. De una y mil maneras. Esta noche, como todas las noches, entre mis fantasías, encenderé tu propiedad. Y olvidaré, que es un pecado mortal, que aquel amor de una amiga, se debe rescatar. Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal. Amor que mata, siempre por la espalda, ese es nuestro amor. Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal. Amor de unas horas, que todo perdona, en un cuarto de hotel. Amor pirata, de un cuarto de hotel. Amor, que no tienes que hacer. Amor de unas horas, que todo perdona, no tienes que hacer. Un ratito conmigo y sin pensar que algún día Te ibas a enamorar de mí Llegaste con ganas de lastimar El amor que te daba sin pensar de la nada Te ibas a enamorar de mí Y ahora dices que no puedo alejarte de mí De que en verdad tú me quieres De que en verdad tú me quieres Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Mi niña tú me tienes loco Me llevas, me elevas al cielo y me atrabas A que noche y días dando vueltas por mi mente Siempre estás presente Aferrada mi alma Mi niña tú me tienes loco Me llevas, me elevas al cielo y me atrabas A que noche y días dando vueltas por mi mente Siempre estás presente Aferrada mi alma Yo te entrego mi amor En tus manos, en tus manos Un beso guardaré Donde quieras, donde quieras Mi vida abrázame En tus ojos puedo ver Y este es tu grupo Maravilla Maravilla Si el amor que yo te daba lo has echado al olvido Como quieres que te quiera si tú nunca me has querido Si el amor que yo te daba lo has echado al olvido Ya se marchino Ya se marchino La flor del amor Y mi corazón Y mi corazón También se olvidó Pero recordarás Pero recordarás Recordarás Cuando te vi mi amor Mira que yo Te vi mi amor Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverás No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Lo debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero aquí estoy yo Yo si te quiero detentar Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Quiero decirte, tan solo dos palabras al oído No he decidido, mi corazón al que tienes herido Quiero decirte, que no sé lo que me pasa contigo Porque no puedo seguir más tiempo solo siendo amigo Dos palabras, te quiero 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 Música ¿Cuándo será el día que vendrá el amor? Eso le pregunto a mi corazón Un amor sincero que me haga feliz Que se entregue todo y no me haga sufrir El amor un día conmigo jugó Dejando una herida en mi corazón Y aunque le di todo nunca lo valoró Me tuvo a las vueltas y luego me dejó Y tú me querías siempre lo dudé Y a pesar de todo nunca te fui infiel Y a poquito a poco yo me levanté Y espero ese amor que siempre saqué Baila conmigo Baila conmigo Y verás que te va a gustar y te va a encantar No te resiste y no lo pienses más Baila conmigo Baila solo conmigo Y verás que te va a gustar y te va a encantar No te resiste y no lo pienses más Véndame placer Mujer, ven y suéltate que yo te voy a complacer Te voy a envolver Te voy a echar mía de manera que vas a volver Véndame placer Mujer, ven y suéltate que yo te voy a complacer Te voy a envolver Te voy a echar mía de manera que vas a volver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!